Se llevó a cabo la actividad ProSalud en apoyo a Jorge Azañero, un ciudadano casagrandino con una enfermedad oncológica. Logramos conversar con su esposa, quien agradece la disposición de las autoridades y ciudadanos que vienen apoyando para el tratamiento médico de Jorgito. Nos encontramos en el asentamiento humano 11 de febrero, donde días pasados habíamos entrevistado a Jorge Azañero Urteaga sobre un caso social. Pero para esto, los familiares vienen realizando una actividad, una apoyada. Estamos presenciando ya a los familiares en su casa, ubicado en 11 de febrero. Vamos a tratar de conversar con su esposa, vamos a tratar de conversar para que nos pueda informar cómo se viene llevando a cabo esta actividad en beneficio al amigo Jorge Azañero Urteaga. Vamos a tratar de conversar con su esposa. Hola, aquí está Jorge sentadito. Vamos a tratar de conversar con su esposa. Señora, buenos días, buenos días o buenas tardes. Se había hecho la semana pasada un informe sobre este caso social, sobre esta apoyada. ¿Cómo se viene realmente? Bueno, gracias a Dios que hay gente que han apoyado, están viniendo, lleva su apoyada y más que todo por Jorge. Y agradezco bastante a esa gente que nos está apoyando. ¿No? Y ya no sé qué más decir. Aparte de la población, también viene colaborando. ¿Algunas autoridades también se han hecho presentes? Sí, el municipio hemos ido a dejar. ¿Para qué? Nos ha dado la mano bastante. Y estoy recontra, muy agradecida que están apoyando por Jorge. Bastante. ¿Cómo ya está un poco restablecido también a Jorge? Sí, hay momentos que se pone bien, hay momentos que se pone muy mal, recontra mal. Pero con la voluntad de Dios que sé que va a salir adelante. Así es. ¿Es una invitación de la comunidad para que vengan, tengan algunos casos de hijas más o que vengan a recoger? Claro, la gente que falta su apoyadita, que por favor venga a recoger acá al frente al bosque a la Víctor Raúl, que la estamos esperando. Muchas gracias y que siga su mejoría, Jorge. Igualmente, gracias. Estoy muy agradecida. Muchísimas gracias. Por su parte, Jorge Azañero agradece a la colectividad por el apoyo que le vienen brindando. Además, expresó que se siente fortalecido, ya que tiene dos hijas por quien luchar. Bueno, gracias a Dios, fortalecido en Cristo Jesús. Quiero saludar siempre a la colectividad del Distrito de Casagrande y toda la provincia y decirles que este gesto tan noble que están demostrando para mí, me motiva. Han venido también familiares de Chile, están conmigo. Gracias a Dios, estoy, como me ves, muy fortalecido, con ganas de seguir adelante, porque detrás de mí tengo mis hijas. Se espera que la comunidad continúe apoyando este caso social. Jorge Azañero cada vez se viene recuperando y espera algún día devolver todo lo que la colectividad viene haciendo por él. ¡Gracias!